No sepa cuando �OM se uno de los 300 metros ¡Currimon! ¡Currimon! ¡Currimon a un target! ¡Currimon! ¡Currimon! ¡Currimon a un target! ¡Aquí está! ¡Currimon a un target! ¡Muy shucks! ¡Currimon a un juego! Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de War Thunder Hoy estamos volando una batalla realista en el mapa de... ¿Cómo se llama? La verdad es que ni me fijé bien cuál era Y estamos volando con el BF-109E3, el cual es, se los digo de una vez, uno de los mejores aviones que ustedes pueden llevar en los pequeños rangos, en los pequeños tiers. Tiene un Battle Rating de 2.7 y es apenas Tier 2, y el 2.7 es lo que quiero hablar justamente. Es el tipo de avión que a ustedes les va a traer muchísimos rajados, increíble cantidad exagerada de beneficios desde el punto de vista de cómo van a jugar ustedes el juego contra los enemigos que van a tener. Obviamente despegamos y vamos de una vez en batalla para no tener que ver todo el vuelo de tomar altitud. Tomar mucha altitud en este avión no es realmente la estrategia, la razón principal es porque como es 2.7 el Battle Rating es muy probable que ustedes estén en la parte más alta del espectro. No necesariamente, a veces pueden tener, obviamente puede ir desde 1.7 hasta 3.7, o sea que quiere decir que hay posibilidad de ver aviones un poquito más potentes arriba. Pero mi experiencia es que por lo general ustedes van a tener batallas como están viendo aquí, un poquito overpowered por así decirlo y tal. Probablemente este es uno de los aviones, de los mejores aviones. Yo sé que últimamente estoy trayendo un par de videos con los alemanes, vamos a seguir trayendo obviamente con diferentes aviones. Entonces, por cierto, ya tengo la nueva tarjeta de video en la computadora, estoy muy feliz. Pero después voy a hablar un poquito de esto porque estoy esperando que me venga el último, el TrackIR para poder seguir el movimiento de mi cabeza para poder pilotear mejor. Y traer otro tipo de videos aquí como por ejemplo batallas simuladas que es muy complicado hacerlo con el hat switch del joystick. Pero bueno, aquí obviamente no usamos el joystick, usamos mouse aim, o sea control con el ratón. Y como pueden ver apenas entrando en la batalla ya derribé a dos enemigos. Esta batalla va a ser muy muy veloz, inclusive para batallas realistas. Y yo voy a dejar un poquito más porque quiero hablar de qué hacer cuando el equipo contrario o el equipo completo está en batalla. Y ustedes se dan cuenta que los enemigos simplemente van a caer. Bueno, en este caso como vieron teníamos enemigos británicos, Spitfires y teníamos Hurricanes por ahí tal vez volando que son tal vez los más peligrosos. Pero también tenemos un par de Furies que son esos aviones biplanos prácticamente de madera, muy sencillos de matar. Y que realmente no, digamos que no te complican la existencia. Cuando uno tiene este tipo de avión y sobre todo el avión que estoy volando acá, que es el BF-109. Ustedes tienen dos tipos de munición, tienen munición, ¿cómo se llama? De metralladoras de 7 milímetros que son de calibre 30. Y también tienen cañones de 20 milímetros con muy poquitas balas. Pero igual son de alto calibre. Entonces obviamente cuando ustedes utilizan las, ¿cómo se llama? Las municiones o las herramientas o las balas, más bien el armamento que tienen en este avión. Para derribar a sus contrarios, como me vieron aquí al principio. Y que tiene muy poca, ¿cómo se llama? Que tiene muy pocas municiones, aunque el golpe que pega inicial es muy fuerte. Es fácil controlar la batalla, la batalla, el enfrentamiento aéreo. Y una de las cosas principales que uno tiene que hacer es entender cuáles son los diferentes atributos del avión. Bueno, los atributos del terreno de juego, por así decirlo. Para poder maximizar el tiempo de partida. Como vieron aquí yo hice una asistencia con el enemigo que acabo de disparar. Dos derribos que eran aviones muy pequeñitos. La verdad es que debía haber, como mi avión es el más potente, debía haber ido a buscar los más peligrosos. Pero como pueden ver en este momento, el equipo contrario está realmente completamente eliminado. Lo que significa que para mí es un buen momento para ir a buscar blancos terrestres. Los blancos terrestres te ayudan a ti porque obviamente te dan un montón más de puntos. Y esto era realmente como la parte principal del video de lo que quería enseñar. Me quedan todavía 1600 balas que tienen muchísimas de penetración de armadura. Son incendiarias, pero también son de penetración. Son las famosas API en este avión. Son muchísimas balas, no quiere decir que no sean suficientemente buenas de 7 milímetros. Sobre todo en este Battle Rating para derribar aviones contrarios. Pero por el marcador de lo que vi, el enemigo que todavía queda volando es obviamente un bombardero. Entonces, antes de ir a buscarlo, sobre todo porque ya tengo dañado un poquito mi avión. Y estoy tirando humo y este humo negro siempre representa algún daño en el enfriamiento por aceite del avión. Y cuando esto empieza a pasar, eventualmente tu motor empieza a calentarse. Sobre todo el aceite empieza a calentarse. Y cuesta muchísimo devolverlo a cero. Y lo último que tú quieres es que tu avión empiece a sobrecalentarse en el momento que quieres ir a buscar o pelear contra un enemigo. Inclusive si es un bombardero, porque al final lo que nos dimos cuenta aquí es que el enemigo que quedaron, Blaynhem. Que es un bombardero inglés. O un atacante inglés en realidad. Es parecido como la versión antigua del Bow Fighter. Antes de que el Bow Fighter entrara. Pues bueno, el Blaynhem, aunque no es muy potente, igual tiene artilleros en la cola. Y estos artilleros en la cola le pueden hacer muchísimo daño a un avión que de por sí ya está dañado como este. Entonces, uno tiene que saber tener un poquito el equilibrio de lo que va a hacer. Mejor hacer un montón de bajas terrestres mientras esperas. Una partida realista además, por lo general y sobre todo cuando estás jugando en un equipo que verguió como estamos en este. Tiende a pasar que no todo el mundo, no vas a encontrar un jugador que mate a siete enemigos. Por lo general cuando estás jugando una partida donde todos los jugadores estaban jugando una partida muy equivalente o muy parecida. Te vas a dar cuenta que uno tiene una baja, otro tiene dos bajas, otro tal vez tenga tres, pero por lo general no. Y aunque el servidor esté muy poblado, como estaba acá, un equipo contrario que no huele bien y que no haya utilizado sus aviones a su mejor habilidad. Porque definitivamente si yo estuviera volando un Fury, y estas son las cosas importantes. Tengo aquí, aquí ya voy a devolverme a recargar munición y todo porque ya hice bastante farming, como le diríamos. Ya granjé todas estas bajas terrestres y ahora quiero devolverme a la base para recargar, para reparar, para poder ir a buscar a ese enemigo aéreo que queda. Ah, no, parece que voy a hacer una pase más. Después de este pase ya voy a ir a aterrizar en la base para recargar. Pero bueno, mi punto es que, ¿cómo utilizar diferentes aviones en batalla? El BF-109 no va a tener nunca la cantidad, la capacidad de maniobrabilidad que tienen los Furies. O sea, esos aviones pequeñitos que les estaba contando yo a ustedes, de biplanos. Pero definitivamente tienen la velocidad. En el caso de que un enemigo se me pusiera en la espalda, es muy sencillo como bajar el morro, o sea, bajar la nariz hacia el piso. Y simplemente tomar mucha velocidad y escapar en línea recta. No hay mucho que hacer. Ellos no te van a alcanzar. El Furies o cualquiera de esos avioncitos de biplanos. Y aquí ya reparé y voy a volver a despegar para ir a buscar a ese enemigo que queda. Todos esos biplanos para volar efectivamente contra mí tenían que forzarme a que yo perdiera altitud. Y esto es importante. Cuando ustedes tienen un avión más maniobrable, pero menos veloz. Por ejemplo, los Spitfires originales, los primeros Spitfires en la línea de los británicos. O si están utilizando los japoneses, digamos los ceros, que aunque son rápidos en los primeros niveles y es muy fácil alcanzar un Kirihawk, etc. Más adelante cuando te toca volar un A6M3, por ejemplo, contra un cero de Japón, contra el P47 Thunderbolt de Estados Unidos. No importa qué hagan, nunca lo vas a alcanzar. El avión es muy, muy veloz. Así que lo que tienes que hacer es forzarlo, trucarlo, forzar al enemigo a que huele bajo. Y eso es lo importante. El 109, por más rápido que sea, en el momento que tiene su capacidad de irse en picada, o sea, hacer un dive. El avión más maniobrable tiene la de ganar. ¿Por qué? Porque ya no depende de velocidad, sino de maniobrabilidad. Y si logras ponerte detrás de un 109, aunque tenga solamente balas pequeñitas, que sería el Fury, de calibre 30, o sea, 7 milímetros, igual el daño que le vas a infligir al 109 va a ser suficiente para botarlo. Sobre todo porque él no puede escapar. Y esto es lo que no entendieron estos enemigos. Ellos debieron haber tratado de tomar altitud, pero no para tratar de hacer un boom and zoom, sino para forzarme a mí, que estoy tratando de escalar, que baje lo más cercano al deck, o sea, a tierra. Aquí ya me encontré el Blaynhem, le aviso a mis compañeros dónde está, pero me doy cuenta que yo soy el que estoy más cercano a él. Así que obviamente no me voy a perder mucho tiempo en nada, voy a ir directamente donde está el enemigo, tratar de tomar yo la baja. Sobre todo porque tengo 120 balas de cañón, que ahora sí ya los tengo recargados. Y aunque el Blaynhem puede ser peligroso, y esta es la razón por la que estoy llegando desde abajo. Estoy seguro que él ya me vio. Y si no me hubiera visto, que es lo que pasa con los bombarderos, la inteligencia artificial de los artilleros de cola que él tiene, van a empezar a dispararme en el momento que yo esté en rango de disparo. Y cuando eso pase, el piloto se va a dar cuenta que yo no tengo el camino. Así que lo que uno trata de hacer es darle el menor ángulo posible a los artilleros de cola del bombardero al que vayas a atacar. Y los demás compañeros querían venir por él, pero obviamente yo no voy a regalar semejante baja tan sencilla, sobre todo desde el punto de vista de solamente queda este avión, puedo volar detrás de él, inclusive recibir un poco de daño de, ¿cómo se llama?, de sus artilleros de cola. No tengo ningún problema con que eso pase porque estoy seguro que él va a caer. Y aunque yo me derribara, lo cual obviamente no quiero, para mí el nombre del juego es sobrevivir, estoy disparando a la suficiente distancia para pretender o por lo menos esperar que el artillero de cola o el mismo piloto en su defecto, si digamos no está usando inteligencia artificial, lo cual creo que no está usando porque el avión estaba volando muy recto, no tenía la capacidad realmente de dispararme a tanta distancia porque son pilotos un poco más novatos, estamos hablando de un tier más menor. Y de hecho lo pruebo porque aunque le había hecho suficiente daño al avión, él trató de irse en picada en un avión que no es capaz de hacerlo, rompió el ala derecha, perdió todo el control de superficies, el avión se le giró como ustedes dieron cuenta, y a mí me dan la baja porque le infligí suficiente daño para que él cometiera este error. Pero realmente pudo haber seguido volando. Y estos son el tipo de cosas que yo me refiero cuando uno juega War Thunder o cualquier otro juego que vayan a subir. Por cierto, ya voy a empezar a subir también videos, apenas tenga ya el track IR, de juegos como DCS, por ejemplo, el que no lo conoces es Digital Combat Simulator, y hay diferentes versiones de DCS, y es un avión o más bien un juego, también muy parecido a War Thunder que está basado en la Segunda Guerra Mundial, pero también tiene Jetsman modernos y helicópteros y etcétera, y es muchísimo más simulación que este, así que estoy muy excited. Y también Elite Dangerous, probablemente a partir del lunes o el martes ya se olvidó. Pero bueno chicos, llegamos al final del video, si les gustó dejen un like y favorito, si no, dejen lo que les dé la gana, y hasta la próxima vez. Adiós.